Quería regresar a como era antes Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado A que no le importa nada Y quería tener una batalla La culpa dará lugar a la agonía No hay perdón Se arrepentirán No hay vuelta atrás Se aproxima la sombra No hay vuelta atrás ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Impresionante, Vegeta No puedo creer lo fuerte que te has vuelto Algo me dice que ya hasta superaste todas mis habilidades No, Vegeta No No hay vuelta atrás No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es ese? ¿Qué clase de aquí es ese? ¡No te confíes, Kakaroto! Lo más seguro es que haya obtenido la forma original de un Saiyajin. ¡Vegeta! ¡No te confíes! ¡Suscríbete! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y ahora, el golpe final ¡Gracias! 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 ¡ Healthcare! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? Ahora sí pelearé con toda seguridad. Kakaroto, tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. ¡Gracias! 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 Eso es todo. Naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. Puede que sea alguien arrogante, pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. Ese gusano, insolente, aún sigue con vida. No puede ser. Tienes poderes ilimitados. ¡Gracias! 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 ¡Deketa! Te ves más confiado que la última vez ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, Vegeta Soy mucho más fuerte que tú Dudo mucho que pierda Después de todo, siempre arreglamos las cosas con los puños ¿Se te olvida que siempre estoy listo? ¿Y se te ocurra meterte en esto? ¡Te juro que no respondo! ¡Suscríbete al canal! ¡Freezer! Es imposible que alguien tan bueno como tú Permita que la ira no domine Y si así fuera no te serviría de nada ¿No sabías que al tratarse de una venganza Las reglas terminan por olvidarse? Acostumbo a entusiasmarme cuando me encuentro con un oponente fuerte Pero contigo es una sensación muy diferente Además de que ya se tomaron la molestia de revivirte Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja Vaya Vegeta Ahora me doy cuenta que tú también te has vuelto más fuerte ¡Es un insecto! ¡Saben si dejan de estar jugando! ¡No sabemos de lo que es capaz este tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad! ¡Ahora acabaré con este secreto! ¡No, no, 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 no! ¡Es la morgina! ¡No, no, no, no! ¡Es todo! ¡Varling! 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 No era necesario que lo mataras ¡Vastidioso es! ¡Vastidioso es! ¡Vastidioso es! ¡Vastidioso es! ¡Vastidioso es! ¡Vastidioso es! ¡Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo! ¡Vastidioso es! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oyes a los demonios? Los muertos no hablan. Ojalá no callan jamás. Solo hay un destino posible. ¡Gracias! 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 ¡No hay escape! ¡Siempre dejo entrar a los perdedores! ¡Pero no les dejo salir! ¡Gracias! 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 ¡Acepta lo inevitable! ¡Gracias! 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 ¡Se lo dije! Lo siento mucho, botán. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo... ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¡Aaaaaaaah! Siervo entre dos mundos... ¡Mira que fatídico! ¡No sabemos de lo que es capaz a ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad! Ahora acabará con todo. ¡La puerta llamó! Vamos a comenzar, será mejor que te prepares. ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres, así que te mostraré mi arma secreta. ¡Está bien, haré lo que me pediste! Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. Eso es obvio. Vamos a hacer la fusión, Kakaroto. Entonces yo también. ¡Actúa como un guerrero! ¡Papá! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Kakaroto! ¡Papá! 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 Dijiste que es incompleto. Por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. ¡Papá! 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 ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque Siempre me la paso en el campo de batalla Por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja ¿Qué refiero a mi hijo? Cielos hijo, como me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo No pierdas esa confianza ¿Entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir no puedo He escuchado que usted es increíblemente poderoso Creo que esta será la última vez que nos veamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kakaroto! Señor Goku, pero... ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya vi... ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión K! ¡Fusión K! ¡Fusión K! ¡Fusión K! ¡Fusión K! ¡Fusión K! ¡Esto es increíble! ¡Más de lo que pensaba! ¡Fusión K! ¡Fusión K! ¡Fusión K! A PELEAR! Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki. Si quieres causarle daño a alguien, esto es lo que tienes que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Después de eso, ¡los derrotaré pase lo que pase! ¡Silencio! Se debe conservar en equilibrio del poder ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! ¡Es increíble! ¡Soki no deja de crecer como si fuera infinito! ¡Guau! ¿Qué le parece? Me transformé en el super saiyajin que usted quería ver ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quiere que pelee de esta forma? No puedo creer lo que veo. De verdad es el mismo Gohan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vales nada! ¡Inténtalo otra vez! ¡Pelearé con él tanto como pueda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi aguijón trae una muerte atroz ¡A luchar! Miembro a miembro Los haré pedazos Al alcance de mis garras Yo te enseñaré lo que es un monstruo ¡Cállate! 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 ¡A toda marcha! ¡Cállate! 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 No, imposible, Gohan ha incrementado sus poderes, pero por más que lo intente, no podrá ganarle. Veo la sabiduría en eso, extraño a los míos. ¡No! 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 ¡A pelear! ¡No! 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 ¿Quién es? Es muy fuerte, es un ki muy poderoso. No sé de quién se trate Podría ser un nuevo enemigo ¡Espera! Se acerca una tormenta Por el poder de Freljord No tengo piedad de los cobardes Llenaré la tierra de ellos La muerte es sólo el principio Otra alma para las Islas de la Sombra ¡Que nadie sobreviva! ¡Tiemblen ante mi rugido! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Imposible! ¿Oyes a los demonios? ¿Acaso no quieres verme pelear Con mi cuerpo totalmente desarrollado? Creo que conozco a un pariente tuyo Creo que me volví demasiado fuerte ¿Esto es un desafío? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Pakaroto! ¡Ahora! ¡Acabará con todo! ¿Qué? ¿Esta satisputa la está causando El fi de un guerrero nada más? Muchachos Pongan mucha atención Nosotros deseamos de corazón Que Goku se vuelva mucho más fuerte De lo que ya es Ya que los dioses de la destrucción De los otros universos Son adversarios temibles Cielos hijo, cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño. Me alegra que no tuvieras que venir al otro mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejaré que lo controles porque yo... porque yo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? ¡Suscríbete al canal! Creo que el más sorprendido fui yo. Yo sabía que era fuerte y poderoso. Pero creo que lo subestimé. ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca. Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo. No debemos resignarnos tan pronto. ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un super saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no soy ni Goku ni Vegeta! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Patrañas! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues entonces se idan conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasará con Goku y Vegeta ahora que perdieron la fusión? Lo sabremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de Pacotinja! ¡Suscríbete al canal! 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 No es por nada peor. Su poder es similar al de un dios de la destrucción. Algún día hallaré la forma de gobernar sobre ese montón de estúpidos. Pero antes lo torturaré lentamente. ¡Búsquenme enemigos más poderosos! Y no solo ha alcanzado la semilla. Lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que ni su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que comprobado. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? ¿Quién osa desafiar mi voluntad? ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Eres un experto cuando se trata de pelear, pero en comparación con Goku terminas quedándote rezagado. ¡Suscríbete al canal! Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia eres demasiado vulnerable. ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! 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 ¡Eso fue increíble! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia! Creo que el más sorprendido fui yo. Yo sabía que era fuerte y poderoso. Pero creo que lo subestimé. ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca. ¡Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo! No debemos resignarnos tan pronto. ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un super saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Hagamos la fusión ahora! Yo no soy ni Goku ni Vegeta. ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! Patrañas, ¡no tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡Hagamos la fusión ahora! 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 ¿Qué te pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues entonces se iban conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Estúpidos. ¡Pero antes lo torturaré lentamente! ¡Búsquenme enemigos más poderosos! Y no solo ha alcanzado el smith, lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que ni su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que comprobado. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Uh, con un fossado más poderoso. ¡Suscríbete! Eres un experto cuando se trata de pelear, pero en comparación con Goku, terminas quedándote rezagado. ¡Suscríbete! Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. ¡Pues entonces, se irán conmigo! ¡No! 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 No, esto no... ¡No puede estar pasando!